La Matraca, 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 la Matraca. Y bueno, pues seguimos en La Matraca, desde el precioso y majestuoso Hotel Nequie, y bueno, todos los mexicanos estamos de fiesta, ya sabes por qué, mi querido Gustavo. Claro que sí, un dale que se les da, pero está bien, ganaron las chivas, hombre. Me permiten un acercamiento, por favor. Mira. Camarógrafo, sancarle. Con todo respeto, un saludo para todos los americanistas. Oye, ¿el invitado le va a la médica? Ay, perdón. No, 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 no. Bueno, no, para nada. Esta noche nos acompaña nuestro gran amigo, el maestro Miguel Ángel Morrivera, quien es el secretario general del sindicato nacional de trabajadores del estado. Miguel Ángel, bienvenido a La Matraca. Pues muchas gracias, buenas noches a todo el auditorio de la matraca, a todos los televidentes y por supuesto a ustedes las gracias por permitirnos este medio de comunicación, comunicarnos con su auditorio Bueno pues prácticamente ahorita el tema de hoy en Nayarit es la política La política donde quiera que te presentas, si vas al mercado, si te subes al taxi, si te subes al transporte urbano La política el tema número uno ya que Nayarit tendrá proceso electoral Miguel Ángel, el pasado fin de semana nos dimos cuenta que tuviste una reunión con el precandidato Roberto Sandoval Castañeda Nos gustaría saber cuáles son los temas que se trataron Efectivamente estuvimos en la unidad deportiva de la cantera que es un espacio físico de la sección 49 del CENTE Estuvimos ahí con el ciudadano Roberto Sandoval, estuvo la dirigencia de la sección 49 y todos sus representados Y cuando me refiero a la dirigencia quiero decir al comité ejecutivo seccional que lo configuramos 38 compañeros que fuimos electos en el congreso de abril del 2009 Y los compañeros secretarios generales de delegación, los compañeros representantes de centro de trabajo, los compañeros representantes de escuela Que en global hacemos alrededor de 570 dirigentes en todos los niveles de gobierno sindical en la sección 49 Y hicimos una invitación a los agremiados de la sección indistintamente de su militancia o preferencia política En virtud de que nuestro estatuto que es el documento básico que rige la vida interna de nuestra organización Establece la libertad de militancia política pero entonces puedo decir que fue un evento gremial Un acercamiento del gremio de la sección 49 con el ciudadano Roberto Sandoval Y por supuesto tocamos puntos, temas que son de interés general para todo el gremio ¿Estaremos hablando que la sección 49 del CENTE se suma al proyecto de Roberto Sandoval Castañeda? Partimos de una idea y lo quiero puntualizar y precisar con mucha claridad para que luego no haya confusiones y menos especulaciones En primer lugar, como lo dijimos públicamente, el ciudadano Roberto Sandoval y su servidor tienen de por medio una amistad Y bueno, como amigos, pues existe el compromiso de apoyarlo Segundo lugar, no obstante lo que ya dije, la libertad de la militancia política partidista dentro del gremio Me queda claro que la mayoría de los agremiados a la sección 49 del CENTE Simpatizan o militan en primer lugar en el partido Nueva Alianza Y enseguida en el partido revolucionario institucional Y algunos otros, aunque en menor escala, por decirlo así, en el verde ecologista Sin decir con esto que no haya otros compañeros que militen en otro partido Pero la mayoría son de Nueva Alianza y del PRI Y en razón de ellos, pues es que hicimos esa convocatoria Y bueno, pudiera concluir entonces que la mayoría, hablando en números naturalmente Pues estaremos apoyando a Roberto Sandoval por esas razones que les explico Pero igualmente se respetará a los compañeros que tengan otra militancia política Y tengan otro proyecto político en otro partido Pero los más, vamos a estar apoyando a Roberto Sandoval Porque la coalición, por la forma de esos tres partidos que ya mencioné Los 500 y tantos miembros de los distintos sectores de ahí Dirigentes Dirigentes Están de acuerdo en apoyar el proyecto de Roberto Sandoval Independientemente ya de los maestros de todas las demás percepciones que tengan de sus partidos Pues obviamente cada quien se va a ir con su color, ¿no? Claro, sí La mayoría también de la dirigencia Tuvimos una reunión de comité ejecutivo seccional Donde lo componemos 38 más otros cuatro compañeros que son parte de otros organismos auxiliares O órganos de gobierno a nivel seccional sindical Y bueno, llegamos a la conclusión y entonces al compromiso de apoyar a Roberto Sandoval Pero es un asunto más que de partido Es un asunto gremial porque eso a mí me permite como dirigente No violentar el estatuto y aparte ampliar la participación de los demás compañeros Porque al final lo que más les interesa es que sean atendidos y resueltos en su momento Los asuntos que son de impacto para el gremio Sí, porque puede darse caso de que si yo soy maestro y digo que yo soy de PRD Pues yo no Bueno, pero pues cuando menos los dirigentes están en apoyo a Roberto Sandoval, ¿no? Al proyecto Así es, efectivamente, pero también quiero decirlo Para nosotros como agremiados de la sección 49 Y que formamos parte, por supuesto, del gremio más grande de toda Latinoamérica Que tiene una membresía de más de 1.470.000 agremiados en nuestro país Y que preside, que dirige nuestra dirigente y líder además la profesora Elbester Gordillo Para nosotros, lo digo con mucha claridad, primero es el CENTE y después los partidos políticos Pero si podemos compaginar y concatenar, perdón, esta situación Pues tenemos mayores posibilidades de participación Bien, vamos a seguir con esta entrevista con el dirigente del CENTE de la sección 49 El maestro Miguel Ángel Burri Vera Vamos a una pausa y regresamos aquí a La Matraca ¿Qué le parece? La Matraca 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 Gracias por ver el video.